Aquí todavía hay algún loco más que cree en los milagros de Jesús ¿Sí o no? Los que estáis en casa, ¿sí o no? Vamos con las palmas juntos Días pasé viniendo y yendo sin ti Todo se ve distinto si estás aquí Acepto que no puedo más solo yo Me he convertido a ti por tu inmenso amor Y es que sabes que soy el loco más que cree en tus milagros Necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo, ese soy yo Tienes salvavidas, quiero que seas mi guía Sin ti no puedo más No importa lo que digan, quédate mi vida Dártela hasta el final Porque estar sin ti me sabe mal Todo lo he probado, nada sabe igual Te amo, no es mentira Más que a la vida Días pasé viniendo y yendo sin ti Todo se ve distinto si estás aquí Y es que sabes que soy el loco más que cree en tus milagros Necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo, ese soy yo Quiero serte obvio en esto, no me gusta la apariencia Y quiero que tú sepas que anhelo de tu esencia Y me mata la conciencia cuando olvido tu presencia Y quiero estar ahí, ahí, andando tras de ti Te amo como para no parar Después de ti yo ya no vuelvo atrás Que tú seas mi por siempre Mi futuro, mi presente Porque estar sin ti me paga mal Todo lo he probado y nada sabe igual Te amo, no es mentira Más que a la vida Días pasé viniendo y yendo sin ti Todo se ve distinto si estás aquí Acepto que no puedo más solo yo Me he convertido a ti por tu inmenso amor Es que sabes Que soy el loco más que cree en tus milagros Necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo, ese soy yo Somos los locos que todavía creemos en Jesús Y le damos el mejor de los aplausos Que le puedas dar Los de las cámaras también Ahí está Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video